Coca-Cola Presenta Conocido desfile conmemoraron en elegido San Marcos el 107 aniversario de la revolución mexicana Que es para usted el buen fin, descuentos en aparatos o en productos de la canasta básica Tienen evidencia de que secretarias del ayuntamiento abandonan sus áreas de trabajo para irse a comer El taekwondo surge y disciplina a las personas que lo practican Visitador de la Procuraduría de Justicia atendió a la población de la región media En la Colonia 20 de Noviembre nacieron grandes revolucionarios Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21 Queda con ustedes, Alejandra Sánchez Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente Es viernes ya, 17 de noviembre Les saludo con el gusto de siempre Yo soy Belén Flores y a nombre de la señora Alejandra Sánchez Le doy la bienvenida a este su noticiero, edición 21 El cual transmitimos completamente en vivo en punto de las 8 y media de la noche Desde el estudio A, ubicado en Centenario 278 Altos Y llegamos hasta sus hogares a través de la señal de cable Telesistemas Potosinos en su canal 21 Y a través de nuestra página www.noticieroedicion21.com.mx Les recuerdo los números para que se comunique con nosotros son 487-87-128-58 para llamadas Y 487-121-0583 para mensajes de texto y WhatsApp En Facebook también nos encuentra como Noticiero Edición 21 Río Verde Vamos a ver qué tenemos el día de hoy en las redes Dice por aquí No es cacería, es tener control del desempeño del personal Asegura jefe de recursos humanos del ayuntamiento Hay secretarias que salen a desayunar Y otras que convierten la oficina en una lonchería Ya hay sanciones Roberto Reina dice ¿Qué no se supone que el horario que tienen es de trabajo? Que desayunen antes de entrar La pobre gente que va por un servicio Madruga y se va sin desayunar Para salir temprano con su compromiso Y ellas se agarran una hora comiendo Y que no haga frío Porque son 15 minutos para café y galletas Y todavía se hacen las dignas Cuando la gente les dice Señorita, apúrese por favor Se molestan Mejor que vayan ya desayunadas Y se la cruz dice Mira, Janet López Aquí es donde deberían de prohibirles el lonche Y no en el kinder Otra por aquí dice Hasta las 3 de la tarde estuvo el día de hoy En la Subprocuraduría General de Justicia De la Región Media El visitador de Procuraduría General De Procuraduría de Justicia del Estado Recibiendo las quejas Y denuncias de la ciudadanía Río Verde, San Luis Potosí Dice ¿Y de qué sirve? Así puede estar todo el año Recibiendo quejas Y no hacen nada Félix Iván Nadie va a ir Ah, pero si fueran quejas por Facebook Se abarrotan de comentarios Eso sí es cierto Lila Carmona dice Y solo reciben quejas y denuncias O hacen algo al respecto Que no sea en contra de quien se quejó o denunció Raúl Chávez La gente ya está harta de que nunca se les tome en cuenta Eso de seguro es una estrategia para ver Para ver cómo la gente Bueno, aquí ya no la entendimos Vamos a otra Este es nada más un aviso No saque la basura el lunes No habrá servicio de recolección Por motivo de la celebración del aniversario De la Revolución Mexicana Así como por acuerdos establecidos Con el Sindicato de Trabajadores y Empleados Al servicio del municipio de Río Verde Las autoridades municipales Informaron que las labores En la presidencia municipal Así como el servicio de recolección de basura En sus diferentes rutas establecidas Serán suspendidas Este lunes 20 de noviembre Este fue nada más Un aviso Les recuerdo Los horarios de repetición Transmitimos en vivo En punto de las 8 y media De 8 y media a 10 de la noche Repetimos De 12 y media de la madrugada A las 7 de la mañana Y a las 3 de la tarde Vamos a un corte Y enseguida regresamos Con nuestro primer bloque de noticias Altos directivos de BMW Junto al gobernador del estado Inauguraron el centro de entrenamiento De la armadora alemana En San Luis Potosí En el que se aplicó una inversión De 9 millones de dólares Y donde no solo Los 1500 asociados de BMW Se capacitarán Sino también estudiantes De instituciones educativas El cuarto foro nacional de Tilapia Se llevó a cabo Los días 9 y 10 de noviembre En el centro de convenciones De San Luis Potosí Con la participación De 60 expositores Productores y estudiantes De 23 estados Además Nuestra capital fue escenario De la decimosexta fecha Del serial premium 2017 De la Federación Mexicana De triatlón Evento que contó Con la participación De más de 1700 deportistas Nacionales e internacionales Para más información Visita slp.gov.mx ¡Prosperemos juntos! Gobierno del estado Estri saya waktu itu Masih memakai Contrasepsi I was always going to be the one To get the surgery And my husband just had a vasectomy And I couldn't be happier So I would take it as a Termanous act of love and support Oh ini ada pertemuan rutin Kelompok abri-briah It's my first time to attend This such meeting That talks about men Well the idea behind this Is to get rid of that stigma And make sure men know About this contraceptive Piensa en cosas grandes Y obtendrás cosas grandes Y realmente eso es lo que hacemos Todos los días All the best to everyone In Australia It's inspiring the doctors In the countries that we serve To become leaders In male involvement In family planning Vasectomies 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 Broadcast live 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 on the internet Is part of World Vasectomy Day Happy World Vasectomy Day A vasectomy can change a man's life A global movement can change our future And now come back in the future And now come back to us And finally coming back to us con una lamentable noticia dice muere jornalero atropellado por un tráiler los hechos en la carretera santa catarina jornalero en estado de debilidad y montado en su asno fue arrollado por un tráiler en la curva conocida como sifón en la carretera santa catarina a pesar de que familiares trataron de salvarle la vida el agricultor murió minutos después al momento de ser trasladado a un hospital los hechos se vivieron el día jueves alrededor de la una y media de la tarde momentos en que catarino méndez de 59 años de edad se trasladaba a bordo de su burro a su casa al llegar a la carretera catarino no se percató del tráiler que circulaba sobre la cinta asfáltica y fue arrollado por varios metros quedando catarino lesionado de muerte su animal murió de manera instantánea y él murió minutos después al momento que era trasladado a un hospital a bordo de una camioneta hasta la comunidad de santa catarina se trasladaron policías ministeriales quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser llevado al semejo para la autopsia de rigor según testigos de los hechos mencionaron a los investigadores y a la propia familia que el burro se resistía a cruzar la carretera como si sabía lo que iba a pasar pero su dueño lo forzó a cruzar la carretera suscitándose los hechos trágicos ya mencionados jueves y viernes estuvo en la subprocuraduría de justicia el visitador de la procuraduría de justicia de san luis potosí jueves y viernes estuvo en la subprocuraduría de justicia para la región media el visitador de la procuraduría de justicia de san luis potosí licenciado elio ver mil dijo que el objetivo de la visita es tener un acercamiento con la ciudadanía dijo que si hubo buena respuesta por parte de la población mencionando que en corto plazo se estará implementando una forma en la que las personas tengan un contacto más rápido con la procuraduría sistema de procuración de justicia sabemos que no hay una presencia permanente en las agencias eso es un poco complicado sin embargo ya se está diseñando un plan que en todo el corto plazo estará implementado para que hay un contacto directo y que los usuarios puedan presentar sus quejas vía remota ya sea de manera telefónica o a través del internet y nosotros estar atentos a que en ese momento en que ellos nos marquen nosotros ya estemos resolviendo también vía remota con los agentes o con los demás funcionarios de la subprocuraduría de la zona media dijo que los demandantes tienen que tener la certeza de que existen órganos internos dentro de la procuraduría de justicia que están al pendiente de ellos y precisamente para eso se van a realizar estas visitas precisamente por eso se van a establecer mecanismos de comunicación remota con las oficinas centrales de la fiscalía para que hay un contacto directo con la ciudadanía y que la ciudadanía conozca que hay un medio a través del cual puedan interponer sus quejas y eso nos ayude a nosotros en la fiscalía para tener en el radar esas quejas y mejorar el servicio con el ánimo primordial de la de darle la atención a los denunciantes a los creyentes hoy termina pues su visita aquí a esta región media habrá pronta otra visita aquí a la subprocuraduría va a haber se va a fortalecer el área del órgano de control interno en este caso de la visitaduría con el ánimo de que hay una presencia personal de personal de la procuraduría en las distintas agencias del ministerio público no solamente de la zona sino de todo el estado pero a la par vamos a aprovechar la tecnología existente para que no esperen a que nosotros vengamos de manera personal de forma periódica sino que la puedan presentar de forma inmediata para atenderla de la misma manera que se acerquen a la procuraduría que hay teléfonos y que tengan la certeza de que le vamos a dar seguimiento a sus casos para mejorarles el servicio y darle certeza a la ciudadanía de que existe la justicia nos llega un mensaje por aquí dice buenas noches disculpe cuánto van a cobrar la entrada en la feria del paisano me dice que 50 pesos general niños y adultos vamos a río verde dice conmemoran el elegido san marcos el 107 aniversario de la revolución mexicana vamos a río verde dice conmemoran el elegido san marcos el 107 aniversario de la ciudad 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 vamos a río verde dice conmemoran el elegido san marcos el 107 aniversario de la ciudad 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 vamos a río verdeca ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Matías Salazar Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal